Buenos días, para Cibao Despierta, buenos días. Buenos días, a ti y a toda tu audiencia, muchas gracias, Junior. ¿Qué es lo que tenemos en New York? Porque la gente está en expectativa, incluso ya buscando boleta, ayer me llamaron, digo yo, bueno, yo no tengo mucha información, déjame comunicarme con Víctor García Suez. ¿Qué es lo que tenemos en New York? Muy bien, desde hace varios años, la Liga Dominicana de Béisbol, junto a un comité de dominicanos, ha estado planificando una serie fuera de campeonato o dentro del campeonato, desde hace tres años, buscando la forma de llevarle a la colonia dominicana en un evento distinto, donde todos estemos participando alrededor de lo que apasiona al mundo deportivo dominicano, el béisbol. Ahí la Licey representa la gran rivalidad en el béisbol, en el deporte dominicano, y se ha estado planificando, pero todavía faltan los últimos detalles, para que ese evento, esa serie de Nueva York, pues sea una realidad. Se ha seleccionado la posible fecha, la posible fecha, de 10, 11 y 12 de noviembre, pero vuelvo y te repito, Junior, y a toda tu audiencia, que faltan algunos detallitos, que se los estamos dejando al Ministerio Mejía, al Comité de Nueva York, para que ajusten realmente los formenadores, y poder llevarle una serie a la altura que se merece la gran colonia dominicana en los Estados Unidos.